qué tal chicos sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestra clase de expresión artística es un gusto nuevamente estar con ustedes iniciando ya lo que es nuestro cuarto bloque verdad así de la de la nada así rápido empezamos otra vez con ello y es algo muy bonito iniciar y llegar hasta este punto ya con lo que es nuestro último bloque de este ciclo escolar 2021 bueno de que más que todo de qué va a tratar lo que es nuestro cuarto bloque bueno nuestro cuarto bloque está dividido en lo que son en dos temas muy importantes como por ejemplo nos dice aquí en lo que ya nuestro en nuestro folletito verdamos el cuarto bloque nos dice canciones este es nuestro título principal verdad canciones porque va durante lo que es este cuarto bloque nosotros vamos a estar aprendiendo un poco sobre lo que es el canto y aparte de lo que es el canto vamos a estar aprendiendo un poquito sobre lo que la danza bueno que son dos cosas dos áreas que vamos a estar conociendo durante lo que es este último bloque lo que es esto son como siete semanitas si no estoy mal pero eso es lo que nosotros vamos a estar conociendo durante lo que es este cuarto bloque que son las canciones verdad como es la voz la importancia de la voz todo ello tiene un papel importante dentro de la música dentro de la danza y dentro del teatro ahora vamos a ver más que todo que la danza es un arte escénico también juntamente con lo que era el teatro verdad que acabo de terminarlo pero ahora aparte de que era es un arte escénico tiene algo muy importante en sí en sí pero qué importante o como para qué o de qué forma y bueno que muchas veces en las danzas o lo que conocemos como los diferentes tipos de movimiento que se pueden hacer muchas veces nosotros ya los hacemos muchas veces nosotros ya jugamos con ello pero muchas veces nosotros no sabemos cómo llevarlo a cabo o cómo hacerlo más que todo entonces lo que es el canto en la danza estas danzas se le llaman lo que son danzas musicales porque 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 hay un grupo también de personas que puede estaríamos haciendo cualquier tipo de movimiento dentro de la danza pero también hay una persona que está cantando por eso es que más que todo vamos a estar viendo cómo es que estas dos danzas de esta danza y lo que es el canto tienen parte importante en lo que es nuestra actualidad porque porque si ustedes se dan cuenta nosotros pasamos cantando todo el día que estamos cantando aquí están cantando allá pero aparte de que pasamos cantando nosotros lo llegamos a conocer de una mejor manera lo que es la música y lo que es el canto a través más que todo de lo que nosotros vemos verdad porque cuando nosotros hablamos sobre danzas nosotros hablamos sobre muchas danzas nosotros hablamos de danzas guatemaltecas estamos hablando de danzas ya vemos de otros países como méxico canadá en estados unidos salvador y todos ellos pero ahora la pregunta es que tanto nosotros conocemos de canciones de lo que es perdón de danzas de aquí de guatemala lo mismo vamos a hacer con las canciones porque si ustedes se dan cuenta nosotros vamos a tener una clase donde vamos a estar viendo una canción que se llama la canción guatemalteca y aparece una canción que ustedes ya la conocen que es la callesita de san marcos bueno si se dan cuenta esta canción de las callesitas de san marcos es una canción guatemalteca otro le dicen también que es una canción tradicional las dos están bien si en las dos están bien pero veamos y analicemos algo muy importante de ello como es que tienen un papel muy importante en lo que es ahorita porque cuando las canciones guatemaltecas como callesitas de san marcos a candacuchex la luna hecha de la jula de sol o la entre otras tantas que nosotros conocemos podemos llegar todavía a conocer muchas más todavía por eso es increíble chicos de que el arte como es de muchos rompe muchas fronteras y como es que esas canciones de otros países o canciones de lo que es nuestro país se conocen en otros lados por eso tiene un papel muy importante y sobre todo por eso es que es bonito conocer y entender que la música es un mundo muy grande chicos entonces durante este bloque vamos a estar viendo un poco sobre cada una un poco sobre la danza y un poco sobre lo que es el canto pero en sí en sí se van a dar cuenta ustedes que vamos a estar comprendiendo y vamos a estar viendo que es lo que es la danza y el canto y el canto son dos artes muy bonitos pero sobre todo son dos artes que nosotros vamos a poner unir juntamente con lo que es nuestro nuestra área verdad de que es expresión artística porque porque ya vimos música ya vimos teatro ya vimos las artes visuales y vamos a estar terminando con lo que es en la danza y lo que es el canto con eso vamos a estar con todos terminando lo que es este ciclo escolar 2021 entonces que es el canto es lo que nosotros sentimos lo pero lo sacamos a través de lo que son de notas que la hacemos a través de lo que es nuestra voz que en la danza es lo que nosotros queremos expresarnos a través del ritmo de la música con lo que son con lo que nuestros movimientos entonces chicos esto es lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy nada más es una breve introducción que tenemos sobre lo que es más que todo sobre lo que es el canto y lo que es la danza recuerden cualquier duda cualquier pregunta me pueden escribir y con mucho gusto estaremos respondiendo a todo ello verdad que se tomen lo bendiga chicos y nosotros nos miramos lo que es la próxima semana con lo que ya nuestro primer tema en ciencia bendiciones chicos y hasta pronto cuídense